hola hola mi gente bella como están, por decirles que miren aquí estamos en lo que les dijimos que íbamos a preparar miren que tenemos pescado abrumado miren, entonces lo estamos desmenuzando porque vamos a hacer unas ricas frutas de pescado así que espero que ustedes nos acompañen el día de ahora en este video, que dejen ahí su comentario, su like y gracias por ese enorme apoyo que nos está bien dando porque decirles que ya nos agarro la tabla también, nos agarro la cobija y estamos sacando las alpinas porque es peligroso, es peligroso uno puede ir una y lo guarde, no queremos que pase el peor si aunque siempre se van, siempre se pasan, las chiquititas siempre se pasan y que uno no quiera siempre se van porque las chiquititas no me sienten fácil así que miren aquí estamos ya desmenuzando, está listo después lo vamos, después de desmenuzarlo lo vamos a freír con tomate, cebolla, chile y decirles que estas chupuzas van a quedar sabrosas porque van a ser de puro pescado no van a llevar queso ni nada solo no hay pescaditos esas nueve esas nueve esas nueve estas son atunes me están preguntando que clase de pescado es es atún es atún del negro porque hay atún blanco también y este es atún del negro pero mira que si tiene espina en esta cosa mas de alguno no va a salir una por ahí en la pupusa ajá porque las que son chiquititas como les estaba diciendo pues cuesta verlas y mas en la carne cuesta más porque ya la carne es menuzada le cuesta ver malas espinas y aquí y aquí trae como si tuvieras cámaras una cosa dura una cosa dura una cosa dura muy dura bastante 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 tiempo bastante tiempo de no hacer hacer pupusas de pescado y por eso y por eso y ya la hora van a estar porque ya que he pescado entonces les vamos a preparar estas pupusas y si usted quiere venir a disfrutar de estas pupusas pues vengase vengase que ya esperamos vengase que ya esperamos para que pueda compartir estas pupusas ya estamos casi terminando las ganas las ganas las ganas agresas теперь y c u es lo que les digo es lo que les digo mirenso no se ven que chiquita en cambio es finita más que más delgadita cuesta más los tomates ay que ay ay buscarme el cuchillo para que para 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 picar este tomate. ¿Qué hizo el cuchillo en allá? Allá. ¿Ah? ¿Un cuchillo? ¿Un cuchillo? ¿Qué saldrá? ¿Y este? ¿Qué pote? Mucha obvia. Hasta el piquete. ¿Puedes poner ya? Hasta el piquete después. ¿De baño? Sí. ¿Puedes poner ya? Que ellos graben, ellos me mandan. Ya me lajaron sola. ¿Qué pote? ¡Pum, mamá! ¡Pum, mamá! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pote? ¿Sí? ¿Están muchos? Mucho, mucho. Mucho, mucho. No, no, no. No, no. ¡Ah, mi tía! ¿Ves? Me encanta el pescado, me encanta el pescado frito. Me encanta el pescado, me encanta el pescado. Me encanta el pescado, me encanta el pescado, me encanta el pescado. 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 Me encanta el pescado, me encanta el pescado.